Junto a la doctora Rocío San Martino de Tierra y Vivienda en Rosario de la Frontera. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo está? Doctora, una pregunta en especial. Venimos para saber los criterios con que se manejan las adjudicaciones y desadjudicaciones de los lotes populares que maneja la Municipalidad de Rosario de la Frontera. Bueno, te comento. Nosotros en Tierra y Vivienda nos manejamos por fichas. La gente viene, se inscribe y acá deja su documentación y armamos las fichas. Una vez que hay terrenos municipales, se busca de entre las fichas, un porcentaje va para gente con discapacidad, otro porcentaje va para gente que tiene determinada cantidad de hijos y así son distintos los criterios en base a los porcentajes que hay de lotes para entregar. Se separa toda esa gente, se sortea y se adjudican los lotes. ¿Cómo es la adjudicación? Se lo cita a los adjudicatarios y se le entrega una constancia provisoria. También se le comunica que ellos tienen un plazo. ¿Quién autoriza esas adjudicaciones? Las adjudicaciones las hace el municipio, mediante constancia provisoria. ¿Esto no pasa por el Consejo Deliberante? Pasa por el Consejo Deliberante una vez que se realiza la donación del terreno. Omitiendo el artículo 29 del inciso 8, donde dicen que se tiene que salir desde el Consejo Deliberante con la aprobación en caso de inmueble de dos tercios. Por eso, el Consejo tiene su injerencia una vez que se van a realizar las donaciones. ¿Sí? Sí, estos son deberes y atribuciones del Consejo Deliberante. Y del Intendente también. También. Pero bueno, eso se trabaja en forma conjunta. Acá se estaría trabajando solamente el Ejecutivo Municipal tomando conocimiento. Luego de todo este proceso, el Consejo Deliberante. Mira, siempre que ha pasado de hacer algún loteo o de dar algunos lotes, se ha llamado a los adjudicatarios, se ha sorteado, se le ha entregado constancia y el Consejo siempre toma intervención. Pero tiene que salir a través de una ordenanza. Pidiendo informe, pidiendo informe. De acá se le informa, se manda el estado de quiénes son, el Consejo lo aprueba. El Consejo siempre sabe de la adjudicación. ¿Sí? ¿Y desadjudicaciones también? Generalmente no. ¿Sí? Generalmente no, porque se adjudica y se desadjudica y se da a otra persona. Pero en este artículo sí lo dice. Son adjudicaciones y desadjudicaciones. Claro, pero es un terreno que ya estaba adjudicado. Bueno, ¿el Consejo Deliberante autorizó todos estos tratamientos que le está dando al municipio? Claro, el Consejo Deliberante tiene conocimiento de que el municipio adjudica y desadjudica. Está aprobado por el Consejo Deliberante todas estas adjudicaciones que se hicieron en los últimos meses y las desadjudicaciones también. No, todavía no. No hemos mandado al Consejo la desadjudicación. ¿Y cómo se tomó las desadjudicaciones si todavía no se aprobó por ordenanza del Consejo Deliberante? Porque todavía no existe una ordenanza de donación, solamente es constancia provisoria. Como solamente es constancia provisoria, el intendente tiene la facultad de otorgar constancias provisorias. De otorgar, adjudicar y desadjudicar. Bueno, acá hay alguna... El Consejo Deliberante interviene cuando se hace efectiva la donación. ¿Sí? Cuando se van a salir las escrituras de los terrenos. Solamente para aprobar, nada más. Claro, sí. O sea que no tiene injerencia. Estos deberes y atribuciones, el Consejo no los tiene. Los tiene porque ellos aprueban la ordenanza de donación. Pero luego que ya están hechos todos los trámites. Pero el Consejo interviene. En la parte final, o sea, no entiendo mucho, doctora, dónde interviene el Consejo Deliberante porque ellos en sus deberes y atribuciones tendrían que también tener el mismo conocimiento que el Ejecutivo Municipal. Pero no lo tienen porque ya, según lo que usted me está diciendo, ya cuando están adjudicados los terrenos o desadjudicados los terrenos, es cuando pone la firma solamente el Consejo Deliberante. Claro, exactamente. Sí. O sea, no tiene injerencia en nada el Consejo Deliberante solamente para firmar. Y la verdad que ese ha sido el manejo que ha tenido siempre el municipio. O sea, no es que nosotros hemos decidido, sino que se ha manejado así desde siempre. El Consejo interviene para las donaciones, una vez que ya están otorgadas las constancias provisorias. Perfecto, doctora. ¿Algo más que quiera agregar? Sí. El tema de las desadjudicaciones. Vos me decías que no tenés en claro cuál es el criterio para adjudicar y desadjudicar. La adjudicación se hace en base a las condiciones de las familias, ¿sí? Se tiene en cuenta. Los terrenos son municipales, ¿sí? Y se les otorga para que la gente construya su vivienda. Se les da un plazo, como te dije. ¿Qué plazo se les otorga? Se les da un plazo de 60 días, que esos días se van prorrogando, ¿sí? Porque obviamente sabemos que en 60 días no se puede levantar una vivienda, ¿sí? Es lógico, pero se va prorrogando, ¿sí? Cada vez que la persona venga, se interese por su terreno y venga a pedir una prórroga, se la da, ¿sí? Incluso cuando se va a desadjudicar, no es que se toma a la ligera una desadjudicación, ¿sí? Sino que hay notificaciones previas, hay intimaciones previas y así se maneja, ¿sí? Se lo intima y se le da un plazo. La gente no se presenta, se desadjudica. Lamentablemente, bueno, para nuestra desgracia hay muchísima demanda habitacional en el municipio y hay mucha gente que necesita y realmente puede y quiere construir su casa. Justamente por eso se les da un plazo y si no se ve interés por parte del adjudicatario, que no viene nunca a pedir una prórroga, y lamentablemente se termina desadjudicando para darle a una familia que realmente sí quiera construir. Porque tengamos en cuenta que el municipio da para viviendas, ¿sí? Son terrenos que se dan con fines sociales. Entonces no es para acrecentar un patrimonio ni para que la gente se vuelva millonaria, ¿sí? Y hay gente que puede y hay gente que no puede. Si no se puede, se le da a alguien que puede, ¿sí? Sí, obviamente, previamente notificándolo, intimándolo, pero también hay que tener en cuenta que no es la única persona que tiene necesidades. Sí, perfecto. Todos tienen necesidades. Pero bueno, según lo que usted me está diciendo, lo que yo estoy entendiendo, a ver, corríjame, es que a las personas que puedan hacerlo se le otorga. A las personas que no puedan, no se le otorga. No, se les otorga a todos. Como te digo, se les otorga a todos, se les da un plazo y ellos lo van prorrogando a medida que se acercan al municipio, mostrando interés en el terreno que se les ha otorgado y se les va prorrogando el plazo. Doctora, agradecerle por su tiempo y por la nota muy amada. Muchas gracias a vos.